Se habrá quedado pensando en el amor que ella tiene. Marinero, marinero, que te vas para el gran sol, y entre las garcias del barrio te llevas mi corazón. Marinero, marinero, marinero pescador, no quiero las avellana, no las quiero, no las quiero, y a mí me las dan de valer, las mufichas de mi santo, y a mí me las dan de valer, tú me podrás el dinero. No, como lo veis que me habéis alimentado, tengo para cantar por día. Bueno, tampoco, tampoco, que pases. Que aquí son muy críticos, ¿eh? Entre los trece y los veintiséis años, sí. Más allá de nada, ¿no? Más allá de nada, ¿no? Más allá de nada, ¿no? Gracias.